A pocos días del estreno, este 21 de febrero, de los dos nuevos flamantes proyectos de Telemundo, ayer en México se realizó la presentación ante la prensa para ir calentando motores. Allí pudimos platicar con sus protagonistas. Primero con las de la serie, al otro lado del muro, Marjorie de Sousa y Litsy. Señora Sofía, no confío en nadie más. Contentas, nerviosas, ansiosas, emocionadas, seguras y la verdad con muchas ganas de que vean este proyecto porque es un trabajo que se hizo con muchísima pasión, con entrega, con un mensaje muy bonito, con muchas historias y muchos personajes que cuentan una realidad que muchos de ustedes podrían estar viviendo en este momento. Sin duda, lo hemos disfrutado desde el primer momento, desde que supimos que íbamos a estar juntas. Nosotras habíamos trabajado juntas hace casi 10 años. ¿Cuánto? Sí, señora. ¿No es eso? Sí. No es de extrañar que una serie que trata temas tan actuales haya influido en las mismas actrices. Por eso, quisimos preguntarles si sus personajes llegaron a incidir en su vida privada. Creo que es uno de los proyectos donde yo más he sentido que de verdad todos los personajes son como de la vida real. O sea, yo siento que Lisa existe. Me retoma a una mujer que no importa lo que pase, siempre es fuerte y Dios me puso aquí con una misión. Y esa misión es dar amor a pesar de las veces que me golpeen, enseñarle a mi hijo que no importa lo que pase en la vida, siempre tienes que sonreír y llenar tu corazón de bondad y de amor. Pero recuerden que el 21 de febrero tenemos doble ración de estreno y el otro plato fuerte de las noches de Telemundo será Enemigo Íntimo. ¿Qué hacías con todo ese dinero? Una historia con una cárcel de protagonista junto a Fernanda Castillo y Matías Novoa. Emocionados, nerviosos, ya ansiosos. Yo creo que el público vea Enemigo Íntimo y nos diga qué les parece. Roxana Rodríguez es una mujer de misterios. Es un personaje lleno de enigmas, que eso lo vuelve mucho más interesante y que es un personaje que va a atrapar por eso, porque nunca sabes cuándo es verdad y cuándo no, es esta parte explosiva y pasional. Tenemos momentos bien bonitos. Sí. Porque no hay tantas escenas juntos, como decía Fer, cuando se ven, es fuego. Hola, soy Fernanda Castillo. Yo soy Matías Novoa. Y los queremos invitar a que no se pierdan. Enemigo Íntimo. Este 21 de febrero a las 10.9 Centro, por Telemundo. No se la pierdan. Más adelante, tiene mucho que decir Zuleika Rivera, ahora que Denise Quiñones dirigirá Miss Universe Puerto Rico, cuando muchos esperaban que fuera Osmil Sousa, solo en Suelta la Sopa. ¿Hesitante de eso? No. Es muy divertido para poder hacer cosas así. Tengo muchas versiones de Anastasia durante estos tres filmes, que ella kind of does todo. Ella se puede hacer.